Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a traer Cardshar, un juego de aventuras en el que tendremos que convertirnos en una especie de timador, ¿vale? Profesional. A parte el juego está inventado en Francia, ¿vale? Y vamos a tener que ir a distintos lugares para engañar a la gente. Intentar sacar la pasta, ¿vale? Básicamente. Así que nada, vamos a empezar. Juego nuevo. Dice, este juego incluye el lenguaje adulto y representaciones de suicidio, muerte, violencia y juego. No es apropiado para niños, perfecto. Cardshar se juega mejor con mando, perfecto. Vale, ya lo estuve probando yo ayer y la verdad es que me parece bastante divertido, ¿vale? Ahora lo vais a ir viendo. Dice, mi querido jugador, es con la máxima diligencia que he de advertirte contra los peligros de este juego. Este enseñará secretos que podrían convertirse tanto en un mendigo como en un rey. Está basado en las memorias mudas, un peligroso manuscrito que desenterré en mi amada librería en Nueve Rue Blanche. Estén cuidados al avanzar a través de estos fatídicos eventos y al desenterrar el destino de la reina olvidada. Y es que aquí se esconde la labor del diablo. Esto comenzó a una mañana brumosa de 1743 cerca de Pau, en el sur de Francia. Hola muchachos, ven aquí. Vale, si somos nosotros. ¿Ha tenido su majestad una buena siesta? Funciona el ceño. No es que me importe en absoluto, ponte a trabajar ya. Vamos a... podemos... Vámonos para acá. Le limpiamos la mesica. ¡Vuelve aquí! Es que haces así tan inquieto como pez fuera del agua. Si estás a punto de que te dé uno de tus ataques, será mejor que te asegures de que mis clientes no lo vean. ¡Ah, vamos chaval! Necesitas ganarte el pan. Vale, punto suspensivo. Haz tu trabajo ya. ¡Tú, muchacho! Ven, sírveme algo de deber. Ah, está ahí. Bien servido. Muchas gracias muchacho. Ahora, ¿por qué no me haces compañía? Toma asiento. Dudamos. Insisto, siéntate, siéntate. Pues nada, no senta. No puede evitar notar que tu patrona es más bien áspera contigo. Sonreír. No puedes hablar. No puedes... fascinante. Indudablemente está relacionado con esas convulsiones que mencionó tu patrona tan cariñosamente. Los antiguos griegos crean que las personas como tú poseían habilidades proféticas, ya sabes. Una sarta de tonterías, en mi opinión. Al parecer somos mudos, ¿vale? De cualquier modo, te me antojas como un tipo inteligente. ¿Te gustaría ganar un poco de dinero extra? Obviamente. Eso solo puede significar que sí. Escucha atentamente. Aunque hay posibilidad de ganar dinero, también hay mucho que perder. Voy a jugar una partida de cartas esta noche y voy a ganar. Gracias a ti. Pero antes de explicarte mi plan, tengo una pregunta. ¿Conoces los palos de la baraja? Obviamente. Si no supieseis a qué significa, pues... Bueno, si queréis, vale que nos lo explique. Ah, déjame que te explique. No me voy a explicar los palos, ¿vale? Cada carta del montón pertenece a uno de los cuatro palos. ¿Me puedes decir de qué palo es cada carta? Este es el de trébole. Estos son corazones. Estos son picas. Y estos son diamantes. En la partida de esta noche, una mano fuerte es como una... Es una con muchas cartas del mismo palo. Sonreír. Bien. Mira estas cartas. Elige la baza más fuerte. Es decir, la del palo que predomina en esta mano de cartas. Yo, chicos, yo sé jugar al póker, ¿vale? Y jugar a estas cositas. Yo más o menos lo hago por si hay alguien que no sepa. Y que lo vaya explicando. Ay, bueno, vale. Perdón, 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 perdón. La he liado de nuevo, ¿vale? Le he dejado de leer. Me he hecho aquí el flipado y al final la he liado. Vale, este... Vale, sigue adelante. Tu cara me dice que te sientes confiado, creo. Muy bien, pues. Ahora bien, ¿por dónde íbamos? Ah, eso es. Ir a explicarte mi plan. No servirás vino a medida que jugamos y espiarás la carta de mi adversario. Luego me indicarás la mejor baza de su mano. Sea cual sea el palo del que más tiene. Pero, ¿cómo lo indicarás? Ya sé. Bien, después de servir el vino, cogerás tu trapo. Y limpiarás la mesa con un movimiento particular correspondiente a cada palo. Espero que todo esto vaya cobrando sentido para ti. Sí. Bien. Hablemos de los movimientos de limpieza con los que puedes hacerme la seña. Para indicar los corazones, limpiarás con un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj. Vale, haremos así. Si su mejor baza son las picas, limpiarás con un movimiento circular en sentido contrario a las agujas del reloj. Vale, en contrario. Vale, acordaros los movimientos. Agujas del reloj son corazones, picas en contrario. Diamantes serían de arriba abajo. Y los tréboles son de lado a lado. Puede ser que después se me olvide, ¿vale? Pero no hay problema. Excelente, parece que los vas pillando. Te he dado mucha información, lo sé. Pero, ¿podríamos el siguiente truco? Obviamente. Ahora intentas pillar por encima de mi hombro mientras me sirve un vaso. Cuando hayas visto mi mano, me indicas la mejor baza. ¿Listo para intentarlo? Obviamente. Vamos a ver. Yo mientras le voy sirviendo, me va diciendo a ver lo que tiene. Vale, tiene tréboles. Tréboles era... A ver... No, este no era... No, no, no. Tréboles eran para los lados? No, era... Sí. Vale. Se puede probar. Si habéis fijado, me ha contado el principio de corazones. Pero porque dudaba de cuál era. La cosa es eso. La memoria aquí en este juego un poco, ¿vale? Bien hecho, muchachos. Parece que tenemos un plan. Entiendo que has practicado lo suficiente. Sí, adelante. Vale, maravilloso. Encuéntrate conmigo aquí esta noche para ganarnos algo de dinero de verdad. Vale, el tío se va. Y lo que vamos a hacer es básicamente ya... Nos hemos convertido en delincuentes, ¿vale? ¿A dónde ha ido el caballero que estaba en esta mesa? Evasivo. El no ha pagado su vino. Tendré que descontarlo el de tu salario. What the fuck? Bueno. Más tarde. Ese mismo día. Esta noche estoy de suerte. Vos, sin embargo... Probablemente moriréis pronto. ¿En la orca o de la varie? ¿O de la varicela? Ese venderá el décimo y uno a tus principios o a tú mismamente. A tener cuidado, caballero. Me disculpas. Estaba de guasa. Deja que te invita a otra copa. Vale, aquí ya tenemos pues... Arrazor que va a ser el... El que va a ir mirando las cartitas. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Qué tal el 5 libras? Vale, el... Nuestro colega o nuestro nuevo colega... Me dice... ¿Cuánto quieres apostar? De momento solo me deja apostar 5. Vale. Sufres de pánico escénico. Siempre puedes acudir a la selección. Recordadero si necesitas repasar alguna técnica. Vale. Vamos a mirar esto. Lleva 3 boletes de nuevo. Mal. Bien servido. Si nos pasamos con la copa... Si no recuerdo mal... A ver. ¿Cómo era este? Era para los lados, ¿no? No. ¿Corazón ese era así? No, lo estaba haciendo bien, ¿no? Ahí está. Si nos pasamos con la copa creo que se pueden dar cuenta, creo, ¿vale? De que estamos fijándonos en las cartas. ¿Qué? ¿Cómo habéis hecho eso? La suerte del principiante, mi buen amigo. Otro trago y se te habrá olvidado todo. Venga, emborracharlo mientras le vamos timando. Ahora nos da la opción... Bueno, directamente son 10. Vale, van subiendo. Le serví... Cuidado, lentamente. Ahora lleva el tío... Lo mismo. ¡Ay! Demasiado, fijaos. Vale, ahora el tío me va a decir... Oye, limpia ese desastre. ¿A para qué me vale si ni siquiera puedes servirme una copa? Ah, vale. Lleva lo mismo. Ronda ganada. ¡Cambia ese gesto de la cara! Ese tipo de contratiempo le puede pasar a cualquiera, mi buen amigo. Ayer mismo perdí una fortuna. ¿Sabes lo que hice? ¡Me tomé un par de tragos! ¡Permíteme! Jovenzolo, la fortuna no me acompaña. Creo que me merezco tu trago antes de seguir jugando. ¿Es ir tan amable de rellenar mi copa? ¡Muchas gracias, muchacho! Hasta que Dika basta. Has jugado bien las primeras rondas, muchacho. Pero si te fijas en nuestro oponente, verás que empieza a mosquearse. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que se canse. Vale, están hablando demasiado. ¡Maldita sea! ¡Nos han pillado! Vale, se da cuenta de que estamos compinchados. Oye, ¿qué andáis los dos susurrando por ahí? ¡A mí nadie me engaña! ¡Toma ya! ¡Manuel, trata quieto, Manuel! ¡Que la vas a liar, Manuel! ¡Ay, pero qué pasa aquí, qué pasa aquí! ¡Cata... ¡Plus! ¡Pum! ¡Se han cargado a la madame esta de la taberna! ¡Esto es lamentable! Perdóname, muchacho, me dejé llevar un poco. La ley pronto se nos echará encima. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Ese odioso tipejo parece haber dejado su bolsa! ¡Hay que haber descuidado! Y se la lleva. Bueno, este tío, en principio, no es nuestra madre ni nada de eso. Es simplemente nuestra jefa. Bueno, ex jefa. Ya no. El comte, capítulo 1. El retrato que tengo que pintar es de un carácter ambiguo, una mezcla de virtudes y vicios. Un contraste eterno entre buenos impulsos y malas acciones. El abad Antoine Prevost, en Manon L'Escot. Campamento de los Cascarot, Agenfrancia. La mañana siguiente. El mago. Ireneo, amigo mío. ¿Oye lo que dice la brisa? El susurro de las hojas y el murmullo del arroyo cercano. Sí, nuestro buen amigo el comte ha llegado ya. Ah, vale. Esto tiene pinta de ser, pues, un campamento de... de timadores, tramposos y demás. O sea que... Al no te tendremos aquí por un tiempo. No sé... ¿Por qué? El caballero que mató a tu patrona es el coronel Gabriel. Y está al mando del regimiento Bern. No te dará mucho tiempo en acusarte de asesinato. ¿Qué? Me temo que eres el cabeza de turco perfecto. Tu animosidad con la difunta está a la orden del día. Eres pobre, joven y mudo. Y huiste de la escena del crimen con un conocido ladrón. Yo. Pero no te preocupes, aquí estamos a salvo. Este es el campamento de los Skaskarod. Son amigos, no hablan. Y como todos los gitanos de Francia, caíron en el olvido. Son invisibles, un poco como tú. What the fuck. Asiéntete como en tu propia casa. Tengo que hablar con el mago. Vale, estamos con un asentamiento gitano en Francia. Irineo Funes. Claro, como luego vamos a hablar... Aburrido. Punto suspensivo. Es mirar la nube. ¿Has terminado de poner caras? Satisfecho. Mejor para ti, mejor para ti. Así que eres la nueva mascota de nuestro querido Comte de Saint Germain. No, no hace falta que contestes. Mi nombre es Irineo Funes. Tramposo y humilde artista de la sombra. Engaño al prójimo por dinero y aventura. ¿Te gustaría aprender magia? Of course. Se llama Encuentra a la dama. Vale, el típico... Bueno, aquí en principio... Bueno, en España. Yo solo todo he visto el de la bolita, ¿vale? Sería algo parecido al de la bolita, pero con las cartitas. Durante la guerra de los 100 años, un lore inglés perdió todas sus propiedades jugando a este juego. Lo cual es algo muy inglés. Luego se tiró por los alcantilados blancos de Dover. Lo cual es algo muy francés. Vale, entonces, fíjate bien. ¿Ves la reina aquí? Sí. La pondré aquí. La pone en medio. Ahora sí, la reina de cerca con tu mirada. Vale, ahí ya me ha hecho el cambiazo. Yo creo que es el de en medio, pero seguramente no es el de en medio. Ah, ¿veis? Magia. ¿No es así? Es un truco bien simple, ¿verdad? El truco está en el movimiento, en la fluidez. Confío en que lo hayas entendido. ¿Por qué no me enseñas lo que has aprendido con el mago? Vale. Pues en principio nos vamos. Oye. Sí, tú. No hay nadie más aquí. Vuelve. Ya nos quiere estimar este buen hombre. Ja, ja. Nos reímos también, nos reímos también. ¿De verdad creíste que el secreto de encuentro a la dama era agitar los brazos como un bobo? Me preocupa el juicio del conte hoy en día. Habrías pasado por idiota. Pero supongo que no podemos darnos ese lujo. Dame la imagen. Este mostraré cómo funciona de verdad. Bueno, va a enseñar a timar. En vez de abordarle la vuelta a las cartas. Bien. Recógelas todas y enséñamela. Ahora, la parte importante. El secreto que hace que funcione. Puedes jugar limpio y sacar la reina. O engañar. Sacando la carta que está detrás de ella. Vamos a engañar en principio, ¿no? Es que elegiste. No me lo digas. Está bien. Esta es la parte divertida. Mézclalas, pero ten cuidado de mantener un buen ritmo. Bien. Ahora, tómate tu tiempo e intercambia dos cartas. Haz que parezca casual. Pues esta, aquí. Por ejemplo. Me toca elegir. Ah. El 6 también. Hemos timado el timador. Muy bien. Ni siquiera te voy a hacer trampa. Creo que ya estás listo. Vale. Pues no vamos a ver al mago. El mago. McGregor anda probablemente detrás de ti. Bueno. No fue la mano incierta de la fortuna la que me puso en ese agujero. Me alegra que sepas apreciar mi hospitalidad. Al menos huele mejor que Versailles. Entra, muchacho. Te estaba esperando. Así ven. Te presento al mago. Esperaré fuera. El compte cree que tienes ciertas habilidades. Engáñame. Vamos a hacer el truco que le hemos enseñado a este buen hombre. Ya somos ya expertos estimadores, loco. Esta. Aquí. El 6. Siempre es el 6, ¿vale? Magnífico. Ya es hora de que te muestre un truco. Te voy a enseñar a leer la mente del oponente. Este lo demostraré ahora mismo. De hecho, estoy tan seguro de mis habilidades. Es que te apostaré 40 monedas. Lo tomaré como un sí. Elige una carta. Cualquier carta del montón y colócala encima. Acuérdate de cuál elegiste. Vamos a coger, por ejemplo, el rey de corazones. Bien. La carta que elegiste está arriba. ¿La recuerdas? Sí. Excelente. Ahora elige un número. Digamos entre el 2 y el 5. El 5. Bien. Ahora fíjate en esto. Voy a verjar el montón y luego voy a cortarlo. Ahora, cadávera. ¿Será donde se encuentra tu carta en el montón? ¿Recuerdas el número que elegiste? Mira. 1, 2, 3, 4. Según el número que elegiste, la siguiente debe ser tu carta. Y en fin, ahí está el rey de corazones. ¿Es esta tu carta? Sí. Podríamos decir que no, en verdad. Y así a ponernos nerviosos. Bien, porque de ninguna manera me quedo yo sin mis monedas por esto. Y relájate. No me debes nada. El Comte me habló de tus orígenes. Puedo ver esa mirada en tus ojos. Es siempre la misma. ¿Quieres saber cómo lo hice? Estoy por la labor de explicártelo, ya que se te dio tan bien jugar al encuentro a la dama. Bien, encuentras... He elegido mi carta, el as de diamantes. Y lo he colocado solo en la baraja. De momento, mantengamos las cosas simples. Elige... Eligiré el número 1. Eso significa que todo lo que tenemos que hacer es mantener el as en la parte superior. Apeamos lo que pasa si empezamos a barajar. Según empezamos a mezclar las dos cartas, podemos controlar el as. Pero si seguimos barajando... Rápidamente perdemos la pista. ¡Maldita sea! Vamos a recolocar la baraja y a ver qué podemos hacer diferente. Comienza a mezclar de nuevo, pero deja caer solo un grupo de cartas una vez. Ahora sabemos que el as está en la parte superior de la baraja en nuestra mano inferior. Pero si seguimos mezclando, lo perderemos. Supongo que te estás preguntando cómo puede seguir tu carta al cortar y mezclar la baraja. Mmm... Hace bien en sospechar. El truco es poner un marcador junto a nuestra carta. A para que podamos encontrarla más tarde, incluso después de mezclar más. Esto se consigue poniendo una carta en el montón y sacándola ligeramente. Este truco se llama In-Job. Y acuérdate bien, muchachos. Uno... Vale, ahora podemos mezclar. Habiendo marcado la carta que está situada pegada a las... Vale, vale, mía. Vamos, al razo de aquí va a salir un maldito estimador profesional, ¿vale? Pero lo que queríamos en la parte de arriba, no en medio. Así que ahora qué. Ahí es donde entra el corte. Ahí puedes buscar la carta en In-Job con los dedos y cortar la baraja por ahí. Ahora la carta inmediatamente debajo se irá nuestro as, ¿te acuerdas? Así al juntar los dos montones volverá a estar en la parte superior de la baraja. Pero, ¿por qué confiar en mí? ¿Dejemos que las cartas hablen por sí mismas? Pues ahí está. ¡Voilá! Como por acta de magia, el as de diamante se está de nuevo en la parte superior de la baraja. Veamos si lo has entendido. Intenta barajar y cortar. Asegúrate de que el as vuelva a estar en la parte superior del final. Vale. Bueno, solo he hecho un In-Job, vale. A tus dedos encontrarán de forma natural el marcador inferior de la carta, por lo que el truco se irá funcionando. Aquí ya puedo empezar a barajar, como me dé la gana. Veamos si lo has entendido. Vamos a aumentar la dificultad de este truco, entonces. Piensa lo que ya hemos aprendido. Al final del truco queremos que el as es la parte superior de la baraja. Y, por supuesto, sacaremos alguna carta y el as es la que sale primero. Pero el verdadero truco es un poco más impresionante. Dejarás que sea el otro quien elija la posición del as. Ya ves, muchachos. Darle a la víctima la sensación de que tiene el control es la clave para pillarlo, por sorpresa. Entonces, con eso en mente. Imagina que soy tu marca y que elijo el número 4. Necesitas marcar el as con otras 3 cartas. Eso significa que cuando saques el as no será la primera carta, sino la cuarta. Es decir, se leen cómo añadir estas cartas mientras baraja. Vamos a empezar como lo hicimos antes. Baraja unas cuantas cartas más. Una vez como antes. Vale. Ahora bien. Antes de hacer el link job necesitas colocar el as en la posición correcta. Saca las 3 cartas más. De una en una. Una, dos y tres. La colocamos. Excelente. Ahora creo una marca colocando la siguiente carta en in job. Y todo lo que nos queda por hacer es barajar las cartas restantes y por último cortar. Bajamos. 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 Y ya está. Me pareció todo correcto. Veamos. ¿Te parece? 6. K. J. Y... As. Ahí está la de diamantes en cuarta posición. Tal y como era de esperar. Un trabajo impresionante. Ahora, antes de que salgas corriendo para impresionar a todos con tu nuevo truco. Presta atención a lo que te voy a decir. No es nada más vergonzoso que hacer un truco de magia. Así, pues, sigue practicando. Y recuerda que yo elijo donde quiero que acabe mi carta. Y ni yo ni nadie a quien le muestres esto elegirá el número 4. Solo porque tú te lo hayas aprendido así. Así que presta atención a qué número se elige y traslada la carta tanto como corresponda. Esta vez va a ser el número 3. Lo quieren en la tercera posición. Uno. Dos. Vale. Ya aquí ya puedo mezclar lo que me dé a mí la gana. Y ahora veamos. Uno. Dos. Tres. Ahí tenemos el as. El anti de diamantes. Es exactamente donde lo quería. Bien hecho. Es decir, si usted lo practica de nuevo... Pues... No. Seguir adelante. Muy bien. Parece que sabes lo que estás haciendo. Eres un aprendiz rápido. El conte se ha lucido. Vale. Pues salimos. A ver qué nos cuenta. ¿Has engañado al mago? En efecto. Espero que no hayas renunciado a tu alma cuando me ha costado tanto conseguirla. ¿Qué? Oh, vamos muchachos. No es como si lo hubiese vendido a la muerte misma. Así que ahora eres parte de la familia. Aquí compartimos todo. Incluyendo nuestra ganancia. Mira, ya nos quiere timar el timador. Esto lo que donamos al campamento recibirá buen uso. Es como un banco para pobres. Apoyamos a los ancianos y a los que ya no pueden trabajar más como irineo. Además, espero que un día podamos usar ese dinero para cambiar las cosas de verdad en este país. Yo daré 20. La mitad del dinero es tuyo para gastar como quieras. Atreceríamos que pudieras aflojar algo para nuestra causa. Se cabrea así de poco. Me quedo a cero. Me quedo a 30. Yo creo que 20, ¿vale? Voy a quedarme con 20. Así mismo. Todos donamos lo que podemos. Gracias. No tenemos nada más que hacer aquí. Deberíamos movernos. Vale, y esta sería en el diario encontrarás un registro de tus aventuras. Vale, aquí ya serían ir por toda Francia timando a gente, básicamente. Vale, aquí es donde hemos estado. Café del Parlamento. Dice apuesta mínima 10. Café del Parlamento. Podemos elegir la mansión, que sería apuesta mínima 20. O la posada, que serían 10. Vale, la taberna es donde empezamos, ¿no? Si no es bueno o mal. Correcto. Por lo cual, no sé si seguir por el café del Parlamento en Toulouse. Por ejemplo, nos dirigimos a Toulouse. Una ciudad al borde del frenesí histérico es el mejor lugar para obtener ganancias. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta oportunidad. ¿Necesitas, antes de pasar a nuestra próxima estrategia, que te recuerden los valores de las cartas J.Q.K.A.? No. Bien. El mago te enseñó una técnica que te permite mantener y desplazar un grupo de cartas, ¿no? Sí. Aunque tú has adquirido una base sólida con la que trabajar, la técnica en sí tiene algunas carencias. Juguetear con la baraja en la mesa es demasiado arriesgado. Bueno, entonces, ¿de qué otra manera podemos recolocar la baraja? ¿Cómo? Usar lo que yo llamo la cosecha completa. La idea es recoger las cartas de la mesa para que acaben favorablemente en la parte superior de la baraja. Visualiza en tu mente cómo saldrían las cartas si eres el repartidor. Como estoy sentado en tu derecha, seré el último. Ahí es donde queremos las cartas de Máparos. Recoge los montones de cartas en el orden en que garantice que yo sea quien acabe con las cartas de más valor. Estas son las más altas. Si yo cojo estas, no lo entiendo, ¿eh? He demasiado pronto para recoger ese montón, muchachos. No me va a tocar la carta más fuerte. Vale, porque es el último en recoger, ¿no? En principio, entonces. Retira el otro montón para que podamos recolocar y volver a intentarlo. A ver. Esta vez asegúrate de retirar en último lugar el montón con la carta de Máparos. Vale. Primero las malas. Y después las más altas. Es perfecto. Estoy seguro de que me tocará una buena carta cuando repartan. Lo estás haciendo bien, muchachos. Pero en la práctica la cosa será un poco más compleja. Habrá muchas más cartas sobre la mesa y yo soy un tipo codicioso. Esta vez asegúrate de conseguir las tres mejores cartas. Se está complicando un poquillo más. A ver. Las tres mejores cartas aquí serían posiblemente o esta de aquí o esta de aquí. Entonces, si son cuatro, habría que coger primero las más flojitas. Después serían estas. Mira, le ha tocado unas. Después serían posiblemente estas. A ver. Quiero seguir dando. Vale, es lo que le va a tocar esta vez a él. Si yo se irá a darle los ases. Eso es que estos son muchos. Ahí, pues le he dado nueve. No, le estoy dando las peores. Le he dado las peores. Le he dado lo peor. Le he dado lo peor. Es el último. Aquí somos más. A ver. Da igual. Aquí me va a tocar empezar de nuevo. Vaya mierda. Le he dado un cuatro, un nueve, un nueve. No del todo bien, muchachos. Es lo mejor que nos salga bien antes de continuar. Intentámoslo de nuevo. Vamos a intentar lo nuevo. A ver. Hay que hacerlo por orden. Habrá que calcular en ese caso. Aquí falla. Por ejemplo. Esto. Primero. Vamos a mirar todo lo que haya. Vale. Después. Por ejemplo. A este para montarle. Sería cuatro. La K se caería en el bueno. O coger los K. A ver si le cae la K aquí. Siempre lo tiene que caerle de la K. Este buen hombre. Vale. El as obviamente no. Aquí por ejemplo. Le podíamos dar a este hombre un cinco. Hay que mirar las cartas. En ese caso. Toda. O este de aquí. Este sería el suyo. Bueno. Y después. Sería. Volver a darle la K. Este buen hombre. Aquí este pedíamos darle. Cucu. Sería este. Que al principio. Tres. Y él se quedaría con la A. Sería. Doble T. K. 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 O eso. Sería este. Por cojones. Vale. Ahora sí. Hay que mirar. Antes de coger cualquier carta. No va por orden. Tengo que mirar también. Los huevos que tiene cada uno. Viene su muchacho. Vale. ¿Es que estará pasando la siguiente parte del plan? Pues sí. Bien. Imagina que acabas de recoger las cartas de la mesa. Piensa en cómo están distribuidas. Y en cómo serán repartidas. Me repartirás cada cuatro cartas. Gracias a ti. Las mías serán las cartas. Más altas. Pero por supuesto. No podemos empezar a repartir todavía. Primero tenemos que barajar. Y entonces aquí es donde tenemos que hacer el truco del mago. O al menos hacer como que barajamos. Permíteme presentarte el arte de la baraja descuidada. Echa unas pocas cartas hacia abajo. No te dejes atrás tu grupo de cartas. A ver. Nuestro montón favorable está ahora en la parte de abajo. Y las cartas siguen estando colocadas. El resto de las cartas se acumularán en la parte superior. En un momento dado queremos llevar las cartas ordenadas a la parte superior sin descolocarlas. Para ello tenemos que marcar el lugar. Madre mía. Esto es complicado. ¿Dónde se encuentra la baraja? Una carta sobresaliendo de la baraja debería ser suficiente. Esta es la técnica del in-job. Vale. Supongo que todo esto resultará familiar. Sí. Veo que el mago te enseño bien. Vale. Ahí hemos marcado. Pero quiero marcar ahí. Ahora pon el resto de las cartas en la parte superior. Esto hace que parezca que la baraja es de verdad. Vale. Estamos marcando eso. Ah. Y vale. Por la posición en la que hemos tenido las cositas. Vale. Bien. Ahora me debes ofrecer la baraja para que corte. Ya que somos unos jugadores tan justos y honorables. Mira como uno de mis dedos es para encontrar tu carta de in-job. Luego puedes combinar las cartas colocando el montón de abajo en la parte superior. Y ya está. Nuestras cartas ordenadas están listas para hacer las partidas. Un trabajo impresionante. Entonces si entiendes el plan muchacho. Reúne las cartas desechadas en un orden que garantice un reparto favorable. Luego haz como que barajas antes de ofrecerme un montón para cortar. Déjame repartir algunas cartas para la mesa para que puedas practicar. Vale. Vamos a ver. Esta vez él está en primera posición. Por lo cual no puedo darle el 9. Aquí hay que darle, por ejemplo, el rey. O este. Que cogería ya directamente el rey. Vale. Entonces siguiente, por ejemplo. Le puedo botar el 9. Al siguiente podríamos darle este que volvería a coger la K. Vale. Y esta K para que vuelva a cogerla. Y ya el siguiente me dará igual. Vale. Ya esto en principio da igual. Bueno, el otro lleva 8 y 8. Pero bueno, lleva triple. Es trío de K. O sea, que da igual ya el orden. Vale. Ya he cogido el truco. Vamos a ver. Ahora. Vale. Vale. Esto en barajar como le dé la gana. Vamos a seguir barajando rápido. Al principio ya la hemos marcado. Me va a hacer barajar el resto de cartas. No me jodas. Tiene pinta. Vale. Vale. Sí. Perfecto. Vale. La mano descuidada. 4 de 28. En principio nos van a enseñar 28 trucos de magia o de timo. Vale. Según como queráis llamarlo. Podemos recogernos y descansar antes de nuestra llegada. Así lo prefieres. Vale. Voy a buscar mi pluma y así podrás mostrarme tus vocales. Veo el capitole. Ya hemos llegado. Recuerda que nos jugamos mucho, muchachos. No podemos ser descubiertos. Café del Parlamento. Toulouse. Francia. Una hora después. Pero... Estáis haciendo trampas. Dice... Por favor, no pongáis esa cara. Señor, puedo explicar. Estoy encantadísimo de haberos conocido. ¿Lo estáis? La nobleza está llena de tramposos y fulielos. Pero de manera son aficionados. Los verdaderos estafadores son una rareza. Y con razón. Voltaire. Ven aquí a conocer a estos caballeros. ¿Se ha pillado o qué? ¿Qué ocurre, mi joven amigo? ¿No ves que ando demasiado ocupado para tus juegos? Estos hombres son estafadores. De los profesionales. ¿Estafadores, dices? ¿Almas realmente corruptas? Fascinante. Monsieur Voltaire. Con todo mi respeto. Discrepo. Tan solo revelamos a los hombres su miedo justificado a las cartas y al juego. Y a cambio recibimos honorarios por este humilde servicio. Me parece una contención bastante elástica de la virtud y la moral. Deberíamos de jugar para ilustrar vuestra lógica. Oh, sí. Por favor. Burlar de nuevo. Los han pillado. No lo entiendo. A ver. ¿Cuánto quieres apostar? Esta gente va a dejarse apostar totalmente. A ver. Tengo 20. Voy a apostar de momento 10. ¿Vale? Vale. Yo quiero que al último tenemos que darle. Fijaros. J-Q-K-A. O J-Q-K-A. Sí. Es el único que quiere este buen hombre. Por lo cual, los tres primeros vamos a darle este y después le daremos J-Q-K-A. ¿Quiere? No quiere ase. Bueno, vamos a empezar. Si me equivoco, pues me equivoco. Este quiere J-Q-K-A. O AS. Dice. Si yo se le daré el AS ya directamente. Vale. Siguiente serían este y el siguiente que podíamos darle. Por ejemplo. Este. ¡Ay, no! Le he dado un 3. He fallado. ¡Hostia! ¡Qué cagada! A ver. Yo me voy a dar un 5. No. Sería un 6. 3. Le daríamos un 2 en ese caso. Pero claro. Este le daría un AS. Claro. Por eso no está en el orden. Por eso la hemos liado aquí. Me doy a este a mí. J7. Es que van al revés. Me han liado los cabrones. Nada. Da igual lo que hagamos aquí. 5-Q. ¿Sería 5 para el siguiente? Es que están mal puestos, tío. Le da la Q al primero. No tiene sentido ninguno. Hemos fallado, ¿vale? Da igual lo que hagamos aquí. Da igual lo que hagamos aquí, tío. Me la ha liado. Faldísima. Vale. Me va a joder, mire. No. No lo tengo claro. Porque debería de verlo en las agujas del olor. Tío. Ronda perdida. Menos más que hemos apostado, tío. Cuidado, razón, que te quedas sin dinero. Allá tiene miedo a las cartas. Dice. Lamento decir que todavía no. Allá tiene miedo a los juegos de azar. ¿Cómo podría? Es tan rentable. Hasta la vista, compte. El castillo ha de esperar. En efectivo. Hasta la próxima mesión. Hemos perdido la pasta, tío. Espaya cagada. Aquí lo han dado mal, tío. El orden era el inverso, tío. En el diario encontrarás un escrito de tus aventuras. Vale. Pues vámonos a otro lado. Aquí podemos volver, ¿no? De nuevo. Pero solo me quedan 10 monedas. Por lo cual... Mansión. Apuesta mínima 20. Y aquí apuesta mínima 10. No va a pasar la posada, ¿vale? Solo me quedan 10 monedas. No vamos a esta posada para divertirnos, por supuesto. No cuando hay monedas en juego. Ese simple truco que usamos en la taberna no nos funcionará. ¿Qué te parece si esta vez te sentarás a la mesa? Vale. Veo que ya tienes set de juego. No jugarás para ganar, por supuesto. Sino para ayudarme a mí. Encontraré la manera de mostrarte las cartas de nuestro oponente para que no puedas indicarme su mejor baza. Vale. Anda. No eres tan inocente como pareces, ¿verdad? Veamos qué clase de trucos has estado guardándome la manga, chaval. El más alto es el Q, de momento. La reina. Otra reina. As. Vale. El más alto es el As de Pika. A ver. Vale. Es As de Pika, ¿no? Palo correcto. Y el As... Uf, aquí no me lo ha explicado. El As... Arriba. Sí. Vale. A buen trabajo. Podemos repasarlo de nuevo si lo deseas. Os degustará alcanzar el resto del viaje. Eh... El repetir. Vale, él nos va a enseñar. ¿Ves que me va enseñando las cartas? Hay que... Hay que mirar. El palo más alto... Aquí será un 9. Nada. Un 2. Nada. Debe estar aquí. El As de nuevo. As de... Es de Tremol. Ese era esta vez, ¿eh? Por lo cual... Vale. Trebol. Y ese es un As de nuevo. Por lo cual, debe ser para arriba. Si os fijáis, ¿veis? Te va marcando. Según lo que hagas, lo que te va poniendo. As de Pika, pues aquí arriba. Vale. En ese caso ya lo hemos cogido. Buen trabajo. Podemos repasarlo de nuevo si lo deseas. O sea, usted va a descansar en el próximo viaje. Descansamos. Vale, ya lo hemos pillado. Nos queda mucho viaje todavía. Un poco de caligrafía no se ayudará a pasar el tiempo. Ahora bien, déjame que encuentre mi pluma. Aurisac, Francia. Más tarde. Ese mismo día. A ver si esta vez sale mejor, ¿vale? Este va a ser... Antes de mirarlo el tema de las cartas. Ya sabemos, por experiencia pasada, que esta pasada es un terreno fructífero para el juego. Y fíjate en ese hombre de rojo sentado ahí con sus mejores calas. Vamos a desplumarlo. Y quédate aquí hasta que yo me haya sentado. Vale, va a ser como que no nos conocemos. Y después, en principio, creo que nos uniremos, ¿no? Parecéis más aburrido que una ostra, mi joven amigo. Creo que conozco la cura perfecta para esa dolencia. Espero que no seas médico. Puede ser que está aburrido, pero no soy un suicida. Solo administro la emoción en su forma más dulce. Una buena partida de cartas. Ese es un remedio con el que mis ánimos pueden estar de acuerdo. Por favor, tomando asiento. Ah, vale. Yo me uno ahora, ¿no? Joder, se va a notar de que estamos con pinchado. Vale. ¿Cuánto puedes apostar? No puedo apostar más. Pues bien. Vale. Un cinco. Un dos. Un ocho. Vale. Una jota de corazones. En lo más alto de momento. Otra jota. Debe haber algo más alto. La jota de corazones. Corazones. Me da igual. Habían dos iguales, creo. Y la jota que sería aquí, atrás. Vale. La ronda ganada. Quiero que, claro, según el tiempo que hagamos, pues se va a dar cuenta el tío, ¿vale? Ay, vuestra medicina me está sentando mal, compte. Que daos otra ronda, joven paciente. No te dolerá en absoluto. Joder, que no. El bolsillo sí que te va a doler. Vale, vamos a apostar 20, ¿vale? Duplicamos. Un ocho. Diez. Un as. As de picas, ¿vale? As de picas. Ya me da igual lo que me enseñe más. El as de picas es el más alto. Por lo cual... Acá ya me da igual. El as, el as, el as. Vale, esto va a ser... Picas... Y un as. Rápido, ¿vale? Cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Nada, aquí nos hemos sacado 40. Perfecto. De nuevo, una implacable derrota. Tienes un trato horrible con los pacientes, compte. Solo a través del sufrimiento nos sentimos vivos. ¿A cuánto quieres apostar? Todo, ¿vale? Vamos a apostar todo aquí. Un cuatro. Este es fácil, ¿vale? Este es más fácil que el anterior. Solo tengo que mirar el palo más alto. Ya está. Un cinco. Vale, una reina de picas, de momento. O una reina de diamante. Vale, pues... Mira, diamante, por ejemplo... Da igual, los dos son reinas. Y para abajo. Vale, antes de que se dé cuenta. Fijaros que abajo hay un medidor. Toma ya, 80 moneditas para razón. Vaya, no puedo hacer una apuesta en la próxima ronda. Vuestro tratamiento fue caro, pero ha sido bien recibido. Se podría decir que una partida de cartas al día mantiene al médico en la lejanía. Es mejor que comer fruta. Estoy totalmente de acuerdo, amigo mío. La fruta solo funciona así se os da bien lanzándosela al médico. Gracias, monseñor. Seré buen paciente y seguiré vuestra receta al pie de la letra. Vale, la hemos desplumado totalmente, ¿vale? Vale, en el diario encontrarás un registro de tus aventuras. Este ha sido más sencillo. Simplemente tenemos que recordar cuáles eran los palos más altos y la garza más alta. Vale, pues nada, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Vale, ya os digo. Creo que me parece un juego bastante entretenido. El siguiente que haremos será la mansión. Ya que ahora tenemos 80 monedas, ¿vale? Que Raffer le ha liado bastante en el café del parlamento. Es que volveremos para seguir sacándole la pasta, ¿vale? Pero bueno, ya os digo. El juego me parece bastante entretenido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!